Vamos a entrarnos en este tema que hoy nos adelantaba Aníbal con respecto a esta gran persecución que culminó en la ciudad de Guarambaré. Para ampliar esta información y para mostrar también las imágenes de ese vehículo, vamos a ir hasta Raúl Bogarín, que ya nos acompaña en vivo y en directo para brindarnos más información con respecto a este tema. Raúl, ¿cómo estás? Buen día, bienvenido a esta jornada. ¿Qué tal? Buen día, Chiche. A todo el equipo de la mañana de cada día, es así, esta persecución que arrancó aquí en Asunción y terminó finalmente en el empalme con Ipané y Guarambaré. Vamos a mostrar el vehículo en cuestión, que es esta camioneta que observamos en imágenes. El conductor venía realizando maniobras en zigzag, pasó el semáforo en rojo. Esto llamó la atención de la Policía Nacional, específicamente de los agentes de la Comisaría Séptima Metropolitana, y allí comienza una persecución. Vamos a hablar acá con el oficial Luis González, quien se encuentra con nosotros. Él estuvo también en el procedimiento, el interviniente, para que nos pueda hablar acerca de cómo fue que pasó todo esto, oficial. Buenos días, ¿cómo estás? Sí, buenos días. Sí, así mismo como menciona usted, en el transcurso de la madrugada, la una y media, más o menos, visualizamos esta camioneta que se encontraba realizando maniobras zigzag, exponiendo a otros conductores, donde al visualizar la presencia policial, pasa la luz en rojo, ingresa hacia la calle Bartolomé, donde emprende una fuga precipitada. Donde al intentar ingresar en una de las calles, enviste primeramente por una muralla, donde logra echar parte de ella para posterior volver a darse a la fuga. El mismo huyó sobre la calle Bartolomé nuevamente, con destino a la ciudad de Lambaré. De ahí va y sale sobre la calle Cacique Lambaré, de Cacique Lambaré toma la calle Defensores, con destino a hacer la ciudad de Villaliza. Ingresa a la ciudad de Villaliza, llega hasta la ciudad de San Antonio, de San Antonio vuelve a retomar con destino a la ciudad de Añambú, logra salir en contramano a la avenida Aceso Sur, donde con apoyo de mis compañeros de la distinta comisaría, como la séptima, la trece central, la cincuenta y cinco, la quince área metro, lograron interceptarlo allá llegando ya a la ciudad de Pané, intercesión en desvío a Guarambaré. Ahí logra interceptarlo, donde se procede a su aprehensión, el mismo en el momento se resistió, intentando agredir a los personales policiales también. Posterior, el mismo fue trasladado hasta esta comisaría y fue puesto a disposición en el Ministerio Público. ¿Qué él manifestó? ¿Por qué esta persecución oficial? Si podemos venir un poquito más. Según él manifestó, porque se asustó supuestamente de la patrullera, porque una vez al realizarle a la cortez también salió negativo, al menos bajo el efecto del alcohol no se encontraba. ¿Incluso le mandaron a hacer dos veces? Dos veces, le mandamos a hacer justamente en la sede de San Lorenzo, posterior en el cuartel de la patrulla caminera. ¿Y en las dos ocasiones salió negativo? En las dos ocasiones, en las dos ocasiones salió negativo. ¿Tenía algo sospechoso dentro, algún arma? No, en él mismo no tenía ningún tipo de arma, no tenía estupefacientes en el interior, contaba con sus documentos completos. ¿Del vehículo de él también? Sí, así mismo. Pero de igual manera, él no quedó en el momento del control que le intentábamos hacer. ¿Hizo disparos también? Sí, sí. Él en la sede de Asesor Sur intentó chocar por las otras patrulleras. Entonces, referente a eso, para que detenga la marcha, se realizó disparos, tengo entendido, de un compañero del área central. Sí, te escucho, compañero. No, justamente ya les hacía las dos consultas, las dos interrogantes que tenía. Primero, te confirmaba que la camioneta es del señor, que ahora está detenido, y que justamente uno de los disparos fue realizado por un agente de la Policía Nacional, bastante riesgoso también, ¿verdad? Ese disparo intimidatorio. Porque vaya uno a saber si alguna persona estaba como acompañante, vaya uno a saber qué podía haber pasado. Fíjate, creo que la bala después sale y pega en el retrovisor, el espejo retrovisor al lado acompañante, Raúl. Esa sí mismo, en el medio mismo está la salida, el orificio. Ahí está. Aparentemente, ese es otro disparo, aparentemente, por lo que podemos observar. Acá se ve, porque decía que entró en contramano incluso esta camioneta. Y decía también el oficial de que él atajó la marcha porque ya no funcionaba una de las ruedas que vamos a mostrar aquí. Sí, la cubierta quedó destruida. Quedó totalmente destartalada la rueda. Este le cambiaron nomás ya para traer aquí en sede policial y al hombre también. Por eso nomás paró la marcha, porque la cubierta dejó de funcionarle. Sí. Y a lo mejor seguía hasta ahora la persecución. Exactamente, más de una hora aproximadamente fue la persecución porque entraba en calles, entraba en contramano, pasaba luz roja, exponiendo a muchísimas personas. Y hasta ahora no se entiende bien por qué pasó todo esto, ya que el hombre no tiene antecedentes, tenía todos los documentos, no tenía ningún tipo de arma, no tenía estupefacientes. Estaba sólido. Solamente esa maniobra de zigzag que venía realizando y también pasar la luz roja es lo que le llamó la atención a la policía y es por eso que intentaron detenerlo en principio aquí en Asunción y él ya empezó a darse a una fuga, incluso derribó la muralla de una vivienda aquí en Asunción y luego ya se fue hasta la zona de Ipané, entre Guarambaré. Realmente es inexplicable, Raúl, porque fíjate, ya mencionaba el agente de policía que está más que confirmado reconfirmado, que estaba absolutamente sobrio. Dos pruebas le hicieron. Sí, dos pruebas le hicieron. O sea, ¿qué le habrá pasado a este hombre por la cabeza? A lo mejor tuvo algún incidente raro alguna vez con el policía y quedó traumado, choqueado, no sé. Quiero encontrarle alguna explicación, pero... Porque ellos, por ejemplo, los agentes policiales, no creyeron del todo de que el resultado haya salido negativo en la primera prueba por cómo él venía reaccionando. Por eso lo llevaron hasta un segundo cuartel para verificar nuevamente esa información y allí se percataron otra vez que el resultado era negativo. Vamos a conocer la identidad, también le voy a consultar aquí, de la persona que estuvo al mando de esta camioneta. ¿Cuál es la identidad de esta persona oficial? Sí, se trata de Marcos Antónimo Mancuello Báez, paraguayo de 31 años de edad. ¿Sin antecedentes? Sin antecedentes. 31 años, joven. Joven, joven. Y ahora se expone, a ver, posiblemente a un proceso penal por resistencia, exposición al peligro en el tránsito terrestre. Todo dependerá del informe que redacten los agentes de policía, pero sí... Ya se secaron los destrozos que hizo. Todos los destrozos que hizo, cruzó por, qué sé yo, cuatro o cinco ciudades. Sí, derribó murallas. Derribó murallas. Bastante complicado. Sí, señor. Antes de cerrar, compañeros, también le queremos solicitar a la audiencia si de repente llega a observar en su circuito o alguien llegó a grabar la persecución. Si pueden mandarnos al WhatsApp también para ver esa persecución que cruzó en cinco ciudades. 0-9-8-1-30-30-26. Entonces, habilitamos nuestro WhatsApp. Si es que alguien llegó a capturar o si es que alguien puede compartir las imágenes del circuito cerrado, algún comercio, alguna casa. Entonces, Raúl. Exactamente. Para que podamos ver esa persecución muy temeraria que ocurrió en horas de la madrugada. Qué maravilloso. Este es lo que se llama, no se entiende por qué ocurrió todo esto. Ni por qué, ni para qué. Sí, sí. Tenés una cuenta, no hay nada que le complica al hombre posterior a esto. Previo a esto, digo. El síndrome de Toretto. Sí, tal cual, el síndrome de Toretto. Bueno, Raúl, muchísimas gracias, ¿eh? Y, por supuesto, a todos los oficiales de la Comisaría Aceptiva Metropolitana, ¿dónde estás en este momento?